Hoy en este día tan especial, 30 de abril 2020, Día del Niño, venimos a desearle muchas felicidades a todos los niños del mundo. Muy en especial a ti, Montserrat, felicitaciones de parte de tu papá, con mucho cariño claro de parte de el señor Jaime, felicitándote, Montserrat, que te la pases muy feliz. Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho, pinocho. Nueve, diez o veinte. Treinta, cuarenta, ciencuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas, pero muchas felicidades. ¡Montserrat! ¡Montserrat! ¡Que te la pases! ¡Muy feliz! ¡En este Día del Niño! ¡Dos mil dos mil veinte! ¡Felicidades! ¡Tacotillo! 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 ¡Abrazos! ¡Felicitaciones de parte de tu papá! ¡Tu papá! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Que cumplan muchos años! ¡Se los desea Cepichín! ¡Felicitaciones a todos mis sobrinos! ¡El Meño! ¡En sus siete añitos! ¡La Cochiloca! ¡En sus nueve años! ¡Fidelongo! ¡En sus seis años! ¡Felicidades! ¡Hoy en su día! ¡Hoy en su día! ¡Hoy en su día! ¡Hoy en su día! Felicidades El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Felicitaciones a todos los pequeñines Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció En ese día tan especial Felicitaciones a todos ellos A todos los niños Por ser La alegría La chispa de la vida Gracias por toda esa alegría Y ese gran cariño Que siempre nos brinda Felicitaciones muy especiales Con mucho cariño Con todo el amor del mundo Para ti Para ti Monserrat 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 Felicitaciones de parte de Quien más te quiera Tu papá Tu papá Jaime 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 Felicitaciones a todos los pequeñines Y en especial claro A los sobrinos El meño El meño Cochiloca Cochiloca Y Fidelongo Y Fidelongo Para ustedes Lo mejor Lo mejor Que Dios Que Dios Que Dios los tenga Siempre 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 En su mano Que los ángeles Los vigilen Siempre Siempre Felicidades Felicidades A todos los niños A todos los niños Muy especial para ti Monserrat La Tacotillo De parte de tu papá Jaime Escúchalo ¿Qué es una niña? Una niña Nace con una aureola de brillo angelical Del que siempre queda el suficiente Halo de luz Para cautivarnos el corazón Aunque se siente en el lodo Llore a todo volumen Haga una rabieta O camine presumiendo Después de ponerse las mejores ropas Y zapatos de mamá Ella puede ser la más cariñosa del mundo Y también La más necia Se le encuentra brincando Produciendo toda clase de ruidos Que te ponen los nervios de punta Cuando se le llama la atención Se queda quietecita Humilde Y con ese brillo angelical En sus ojos Ella es la inocencia Jugando en la tierra La belleza Echando maromas Y también la más dulce expresión De amor materno Cuando acaricia Y duerme a su muñeca Le agradan los zapatos nuevos Las muñecas Los vestidos domingueros Los moños Los grandes listones Para adornarse el pelo Los pájaros La casita y la tiendita Las lecciones de baile El perfume de mamá Y los días de campo ¿Sabes? Cuando las crea Dios Utiliza una parte de la materia prima De muchas de sus criaturas Usa de la mulita La terquedad Del chango Las monerías Los brincos del chapulín La curiosidad Y la suavidad del gato De la gacela La ligereza De la zorra La astucia Y a todo eso le añade La mente comprensible Y misteriosa De la mujer Esto es una niña Muchas felicidades Monserrat Monserrat Para ti Claro Tacotillo Felicidades Meño Cochiloca Fidelongo Te cambiará la vida Linda, linda La inocencia De cuentos Y de estrellas Por otro cielo azul Donde tú veas Cuando se abran tus alas Cosas nuevas Mirarás al espejo Hoy día a día Se irá quedando atrás Tu infantileza Florecerán tus sueños Si otro día Te vendrá a despertar Cuando amanezca Olvidarás Olvidarás las sumas Y las restas Y el castillo Que hicimos en la arena Se volverá Se volverá canción Tu primavera Y el mundo de muñecos Cosas viejas Darás paso al amor Y tu existencia Se verá Se verá bien colmada De vivencias Que te traerán a diario Y a su tiempo Sorpresas a granel Cuando tú quieras Un noviembre Traerá Otro noviembre Se irán acumulando Muchas velas Y tú tendrás que andar Linda traviesa Por el camino azul Que ahora empieza De cambiar a la vida Pero espera Apenas tiene cinco Y no dieciocho Hagamos un castillo Con la arena Y escuchemos el cuento De Pinocho Muchas felicidades Escuchemos el cuento De Pinocho Muchas felicidades A todos A todos los niños Hoy en su día 30 de abril 2020 20 20 20 Tepera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Batidora Hoy es pre Chuchu Felicitándote Felicitándote Monserrat Monserrat Latacotillo Latacotillo El Meño El Meño Cochiloca Cochiloca Fidelongo Fidelongo Hoy un salero Azucarero Azucarero La batidora Un rollo Es pre Chum Chum Taza Tetera Tuchara Cucharón Un plato Ojo Plato llano Cuchillito M2 Hoy un salero Azucarero La batidora Un rollo Es pre Chuchu Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Muchas felicidades A todos los niños Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Meño Meño Mecochiloca Cochiloca Pide londo Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola? Soy una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted Una parte de mi cola?